Mañana me voy Para el llano Eso si bien tempranito Me cancho las alpargatas Mi sombrero nuevecito Y mi cuatro parrandero Me lo llevo a finaíto Me voy Para Rancho Altamira A respirar Y de distinto A escribir otras canciones Para mi próximo disco Con prosas enamoradas Y unos versos bien criollitos Cuantas veces me ha inspirado Su pajón al verdecito Su arrebol de sol llanero Su cegemonte azulito Igualmente las riberas Del caudaloso apurito Ya me veo improvisando Con tejada y caballito Intercambiando unas coplas De esas de llano infinito Mientras que allá en el fogón Hierve un zanco chuecurito Oh, oh, oh Mañana me voy Para el llano Tengo el equipaje listo Hojas blancas, lapiceros Tinta azul, negra y grafito Y una memoria nutrida Une a un sentimiento limpio Paso por mangas coberas Pueblo noble y sencillito Y un poquito más allá Altamira y sus recintos Hacen que esa linda tierra Se parezca a un paraíso Allá brilla más el sol Luna y luceros claritos El toro se lea el rebaño Suelta el caballo el relincho Y se consiguen llaneros Que conocen bien su oficio Don Jesús Silva Padrón De verdad te felicito Tu finca la has levantado Con esfuerzo y sacrificio Por eso Rancho Altamira Cada día está más bonito L pause S tags No 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 No